La ropa y la actitud del cliente levantan las sospechas de Amanda. Venía encapuchado, se puso nervioso y hacía movimiento así. Y yo lo primero que pensé, digo, voy a sacar una pistola. Dicho y hecho, las imágenes de la cámara de seguridad no tienen audio, pero su protagonista así lo narra. Sacó la pistola y me dijo, no te va a pasar nada. Mira lo que tengo, esto te merece la pena. De hecho que me des lo que sea, lo que sea, que me lo des, rápido. En ese momento, sin reflexionar, atentos a su reacción. Lo miré al ojo y le dije, si tienes huevo dispara, que no te doy ni un duro. Automáticamente se dio la vuelta y salió corriendo. Y yo corriendo detrás de él, no sé por qué. Y así acaba el atraco frustrado en su estanco. Eso sí, el ladrón robó a las pocas horas en una tienda cercana.